Una alianza es la forma más compleja de relacionamiento entre los involucrados en una iniciativa de desarrollo. Existen buenas prácticas de alianzas en materia climática en la región. Nos enfocaremos en un caso de Costa Rica. Durante el proceso de preparación de su estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación, Costa Rica generó un plan de consultas con diversos actores, entre ellos las comunidades indígenas. Como parte de este plan, se previeron capacitaciones a quienes serían consultados. Allí surge el Programa Nacional de Mediadores Culturales. Esta iniciativa ha capacitado a miembros de comunidades indígenas que son capaces de integrar componentes culturales de los pueblos originarios con componentes técnicos de cambio climático. Los mediadores a su vez transmiten la información a comunidades locales en un lenguaje sencillo y comprensible. Esto facilita la comprensión de las implicaciones de la red en sus territorios y su participación en las consultas sobre la estrategia. El programa fue posible gracias a una alianza con dos organizaciones de la sociedad civil. Gracias al programa, seis pueblos indígenas del país pudieron participar, fortaleciendo su papel como actores relevantes de la agenda climática y destacando sus aportes culturales y cosmogónicos. Como muestra este ejemplo, las alianzas son acciones que incorporan y financian a organismos de la sociedad civil que tienen determinada experticia para implementar una iniciativa. Este nivel de relacionamiento reconoce que las organizaciones locales en ocasiones son las mejor posicionadas para llevar a cabo un proyecto. Delegarles funciones contribuye a generar una visión integral de las problemáticas, sumando la visión de quienes conocen el contexto, el tejido social y los recursos de una zona más de cerca. Un requisito indispensable para que se consolide una alianza es que la OSC cuente con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar los resultados esperados. El programa de mediadores culturales cumple con los criterios de una buena práctica porque su principal propósito es ampliar el alcance de la política climática a más actores. Es liderado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y cuenta con financiamiento de cooperación internacional. Ha permitido que las comunidades indígenas aporten sus insumos a la ENRED, contribuyendo con la definición de medidas de mitigación en bosques. Responde a las necesidades de los grupos indígenas e incorpora acciones específicas para incluir a grupos de mujeres. Para profundizar en el tema, descarga gobiernos y sociedad civil avanzando agendas climáticas en WeConnect3. Entérate y entrénate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.